La segunda ponencia de esta mañana Va a estar a cargo de Iván Pino, que es director de comunicación online de Llorente y Cuenca Buen amigo, antiguo alumno de esta casa, por tanto formamos parte nuevamente de la gran familia Y también va a estar desarrollada con el apoyo de Clara Fontán, que es un miembro activo del Corporate Excellence Y además actualmente terminando su tesis doctoral, lo cual también es interesante subrayarlo Porque algunos de vosotros estáis también en ese proceso Y es fantástico que en el ámbito de la investigación aplicada, como es este caso Pues haya personas que están integrándose en el mundo de la investigación académica Como es tu caso, Clara Muchas gracias por lo que nos vais a contar y además por haber estado aquí presentes hoy Porque el tema del que nos van a hablar va a estar relacionado con un observatorio sobre expresiones online En temas de marca Entonces, bueno, pues yo creo que es mejor, dado que tenemos el tiempo un pelín pillado Daros la palabra y agradeceros vuestra presencia aquí con nosotros Muchas gracias, Juan Pues sí, nosotros os vamos a presentar de la mano de Llorente y Cuenca Junto a Corporate Excellence el Observatorio de Expresiones Online El observatorio trata de analizar las expresiones que se producen en Internet Y su impacto en la reputación corporativa La reputación se construye en la cabeza de las personas a través de la información que reciben Y de la experiencia que tienen En este sentido, todas las conversaciones, experiencias que se pueden compartir en entornos como puede ser Facebook, Twitter, YouTube, Internet En suma, afectan a las evaluaciones que finalmente hacen los grupos de interés sobre las organizaciones Y por tanto impactan en su generación de valor Este es un poco el motivo por el que lanzamos este proyecto Porque es muy importante conocer qué se dice, dónde se dice, sobre qué tema se habla Y ver cómo esas conversaciones impactan al final en la reputación Internet, como sabéis, está generando entornos influyentes de comunicación Donde interactúan millones de personas y organizaciones La proliferación de dispositivos y herramientas conectadas a Internet Hace que todo el mundo hoy se convierta en productor de información Y os hemos traído una serie de datos relevantes que ha señalado antes Ángel en su ponencia Pero que es interesante destacar porque ponen un poco en contexto el escenario tan complejo en el que nos encontramos Aproximadamente y justo en este instante Se podría decir que hay dos millones de personas conectadas a Internet En cinco años se han vendido 5,6 millones de dispositivos móviles Y se estima que para el 2015 el 80% de la población mundial tenga su propio dispositivo En la actualidad se envían cada segundo 2,9 millones de correos electrónicos Se suben 20 horas de vídeos de YouTube cada minuto Se envían 50 millones de tweets al día y pasamos conectados a Facebook 700.000 minutos al mes Ese es el contexto en el que estamos inmersos y que plantea grandes retos para las organizaciones Antes, para preguntar qué pensaban de nosotros, pues teníamos que preguntar Hoy Internet, donde las personas se manifiestan voluntariamente y expresan sus opiniones Se convierte en una herramienta de investigación social de un poder inusitado Y este es el motivo por el que lanzamos este observatorio Aunque sí es cierto que nos encontramos ante ciertas limitaciones a la hora de medir la reputación en Internet Por un lado sería la capacidad de rastreo, claro, Internet es enorme, se emiten muchísimos mensajes Intentar ver todo lo que se está diciendo en las redes es difícil Por otro lado existe falta de consenso en cuanto a las métricas En cuanto a los indicadores, no hay estándares a la hora de medir la influencia O el impacto que tiene o la influencia que puede tener una persona frente a otra, etc. Y por último, la interpretación del lenguaje Hoy las máquinas todavía están lejos de entender el sentido o el sentimiento Que denota la expresión humana Teniendo en cuenta estas limitaciones Lanzamos el observatorio de expresiones online Con una metodología cualitativa Con muestras no probabilísticas Que se trata de hacer catas, pequeñas catas Para ver un poco las tendencias, donde estamos Y al final se trata de una herramienta estratégica Que te da insight, te da datos Para ver cómo estás Y ver hacia dónde quieres ir No se trata de una herramienta de monitoreo En tiempo real, que te permita gestionar crisis Y también incluimos, y eso es importante En ese estudio que hemos lanzado La interpretación humana Porque para entender muchas veces La denotación o la valoración que se hace Hace falta el análisis humano Y antes de seguir avanzando Quería destacar que para nosotros el concepto de reputación online es erróneo Siempre hablamos de reputación en internet ¿Y por qué decimos que es erróneo? Y en ese sentido, todos los que os queráis especializar en ese campo Pues va a ir por mal camino Pero porque no tiene sentido hablar de reputación online Y reputación, bueno, mal camino Pero se espera un futuro prometedor Como decía Ángel Porque el futuro de los gestores intangibles Está ahora, bueno, es cada vez más importante Y da mucho sentido a las organizaciones Y vosotros estáis en el mejor sitio Estáis ahora, estáis despuntando Y se está creando un nuevo perfil estratégico En el que podréis jugar papeles muy importantes Pero sí es cierto que no tiene sentido Especializarse en un único canal En un canal como puede ser el online La reputación está en la mente de las personas No está en internet Y por tanto está en la mente de las personas Que se convierten en los grupos de interés Y la idea es gestionar la reputación en general No solamente online o offline Ese es un poco nuestro posicionamiento Y el sentido es analizar Cómo se emiten los juicios y las expresiones Y antes, como decía Me daba aquí un codazo de Iván Y diciendo que vamos por mal camino Si hablamos de reputación online Pero si hablamos de gestión de intangible Tenéis un futuro prometedor En ese sentido Si introducís y os hacéis nativos digitales Que todos sois Y intentéis el nuevo contexto Y el paradigma que contaba Ángel Y os formáis Que tenemos cursos muy buenos de formación Ahora se están lanzando programas muy interesantes Pues tenéis un gran camino por delante En definitiva Lo que encontramos en internet son expresiones Y ya sigo Que comparten los grupos de interés en las redes Y eso es lo que estudiamos en este observatorio Para hacer un poco la cata o la muestra De dónde sacamos esas expresiones Hemos dividido el escenario El vasto escenario que es internet En cuatro entornos En función de la tipología de expresiones que se hacen Podríamos decir que los tipos de expresiones Pueden ser expresiones visuales Expresiones más informativas sobre hechos Expresiones argumentativas o dialógicas Y expresiones interpretativas o descriptivas De ahí nos lleva a dividir internet en cuatro escenarios Que pueden ser la red multimedia YouTube La red en tiempo real Twitter La red social Facebook Y la red hipertextual Google Hemos analizado estos cuatro escenarios Y lo que hemos utilizado han sido dos variables de análisis Dos variables de análisis Para medir un poco las expresiones En función a la notabilidad Que es la calidad de las expresiones Es la componente más valorativa La valoración positiva o negativa Sobre una organización Y por último la notoriedad El impacto Cuánto se menciona o se conoce El número de menciones La idea es tener un diagnóstico Que nos indicase cuáles eran las claves de gestión Dónde estábamos Qué grupos de interés eran los más influyentes Cuáles eran los temas sobre los que se estaba hablando Qué sectores estaban mejor o no O peor posicionados Y ver en qué entornos Se estaban produciendo esas conversaciones Hemos utilizado 13 sectores Se han analizado 20.000 mensajes Sobre 48 marcas corporativas Los cuatro entornos que hemos comentado YouTube, Twitter, Facebook y Google Y siete dimensiones Que son las dimensiones Que configuran la reputación corporativa O que pueden ser los temas Sobre los que se emiten las conversaciones Que son liderazgo, ética Productos y servicios Innovación, ciudadanía y trabajo En definitiva La idea es obtener insight Se trata de una herramienta estratégica Para ver dónde estamos Y ver hacia dónde queremos ir Para establecer objetivos Ahora en cuanto a los resultados De esta primera oleada de investigación Tenemos a Iván Para ver un poco las tendencias Y ver cómo estamos Muchas gracias Como ha comentado Clara El volumen de datos Que hemos procesado en este estudio Podéis imaginaros Es enorme El gran dificultad O el reto que afrontamos En este tipo de estudios Es precisamente El de ir a lo fundamental El de filtrar El de encontrar Las claves fundamentales Vamos a Bueno, en este gráfico Que veis aquí Es un poco difícil De interpretar Voy a intentar Hacer de guía Para que podáis entenderlo Para que podáis entenderlo En el de la derecha Tenemos los resultados Del anterior Balance de expresiones Donde se ven representados Donde se ven representados Sobre ese mismo gráfico Los distintos sectores La distribución La distribución De la posición relativa De cada uno de ellos Está en relación Con la notoriedad Que está en el eje horizontal Que es en el punto 0,0 Y la notoriedad Que tiene que ver Con el eje vertical Es decir Si está a la derecha O a la izquierda Del eje vertical Entendemos que tiene Una mayor notoriedad O una menor notoriedad Respecto de la media Respectivamente Y en el eje horizontal Si está por encima Estará por encima A su vez De la valoración media Y si está por debajo Está Al mismo tiempo Recibe una valoración menor Que el promedio Del conjunto De lo que hemos analizado Lo que vimos En el primer estudio Es Tened en cuenta Que esto es un agregado De muchísimos datos Los datos En detalle En profundidad Son los de cada una De las empresas Aquí hemos hecho Ese agregado global Que nos permite hablar De sectores Cuando analizamos Lo que se comparte Comenta Y publica En las distintas redes Descubrimos que Había Dos sectores Que se situaban Por encima del promedio En la cantidad De conocimientos O mensajes Que se compartían Y en la valoración En términos de valoración Mejor o peor En este caso Mejor se situaban Las empresas De telecomunicaciones Y las empresas De distribución Y en un punto Medio Las de alimentación Básicamente Por debajo del promedio Había un gran número De sectores En cuanto a valoración Como veis El de mensajería Las energéticas Agua Eléctricas Infraestructuras Del transporte Tampoco hay una gran diferencia Entre ellos Están La mayoría Sobre Sobre el promedio Hay diferencias muy sustanciales Pero sobresalía Sobre todo Distribución Y telecomunicaciones Y en términos De peor valoración Las empresas energéticas Y infraestructuras De transporte Cuando hemos hecho La segunda El segundo estudio Con un año ¿Vale? Hemos analizado Hemos extraído De nuevo La muestra Un año después Sobre las mismas Empresas Y los mismos Entornos Lo que hemos descubierto Es una serie De cambios Lo que ha ocurrido En el 2012 Básicamente Es que Se ha reproducido El fenómeno Que se da En el ámbito Económico O sea En general Ha habido Una depresión De las valoraciones Sobre todas las empresas Y la mayoría De los De los sectores Si os dais cuenta Lo que ha ocurrido Es que Todas han tendido Hacia abajo O a situarse En el promedio Y todas se ven Afectadas igualmente Por valoraciones De peor medida Y algunas Han descendido Todavía más Y en general Han descendido Todas ¿Vale? Esto es una consecuencia De que Como antes explicaba Estamos hablando De reputación Y la reputación Nace de la realidad De las De las compañías Y de la realidad De los propios Stateholders Lo que comentan Los grupos de interés Que no olvidemos Que al final Son personas Son Es lo que viven Y lo que sienten En relación con esas empresas Y lo transmiten En distintos entornos Y entre ellos Los de Los de internet Esa experiencia Se está trasladando A las valoraciones Que se están haciendo De las empresas Y provocando Pues un descenso De la valoración Lo que es más llamativo Es lo que tiene que ver Con el sector De la alimentación O sea Vamos a dar Si queréis Dos Una serie De las claves De las conclusiones De cada uno De los entornos Que hemos ido analizando Respecto de los sectores Probablemente Llama la atención La afectación En un entorno Tan crítico Como el que ha vivido De la banca Si os dais cuenta La banca Se mantiene ahí En ese promedio No ha habido Unas alteraciones Muy notables Luego si Cuando se descienda Las empresas Ya se aprecian Distintos niveles De cada una De las empresas Pero en su conjunto Es llamativo Este dato Cuando lo hemos analizado Nos hemos dado cuenta Del potencial Que luego lo mencionaremos De la dimensión Ciudadanía Es decir La banca Históricamente Ha tenido Un apoyo Muy importante Tanto a las cajas En el ámbito De la obra social Como los bancos De las fundaciones En temas relativos A la contribución A la sociedad Vemos que ese soporte Es un soporte Que en relación Con los demás sectores Les está blindando Ligeramente Para que la repercusión De las valoraciones No haya descendido De una forma dramática Como consecuencia Del contexto social Hemos visto el poder Que tiene el ámbito De la ciudadanía Y la responsabilidad Social corporativa Como una posible Barrera Y la otra Más llamativa Es la del sector De la alimentación Sin duda De todos los sectores Que hemos analizado El que está Sobresaliendo En términos Tanto de valoración Como de notoriedad Respecto Del anterior estudio Que hemos hecho Es el sector De la alimentación Empresas como Danone Enesle, Coca-Cola Y Leche Pascual Que hemos tomado Como muestra De este sector Se aprecia Que es el que ha Experimentado Un mayor cambio Tanto a la generación De comentarios Positivos Como en el alcance Que reciben Esos comentarios Positivos En las distintas Redes Entendemos Que también Tiene una cierta coherencia Con el entorno económico Probablemente De los sectores Económicos Que están resistiendo Algo mejor La crisis Dentro de un contexto Pues negativo Para todos Son las alimentarias Las que están Trabajando mejor Cuando analizamos Los resultados Por stakeholders Vemos Sacamos varias conclusiones Aquí nuevamente Veis la diferencia Entre unos Y otros Entre el estudio De 2011 Y lo que ha ocurrido Un año después No se han modificado Especialmente Las posiciones relativas De las expresiones Que comparten Los distintos Stakeholders Si lo veis ONG Sindicatos Activistas Accionistas E inversores Instituciones públicas Clientes Periodistas Más o menos Se mantienen En posiciones similares Lo que sí Es muy Llamativo Son Dos cambios Que os lo explico Mejor aquí El primero Es que En relación Con el estudio Anterior Las empresas Como emisoras De expresiones Como propias autoras De expresiones Logran Posicionar Un mayor número De mensajes En las redes Que en el anterior estudio Aquí Es algo que también Hemos contrastado En nuestra experiencia En Llorente y Cuenca De trabajo Durante todo el año Se ha advertido Que las empresas Empiezan a subirse Al carro De la producción De contenidos Y su propagación En medios Y redes sociales Respecto de 2011 Esto ha sido Muy notable Están logrando Posicionar Más cantidad De contenidos Por supuesto Con una valoración Media Mayor Porque lógicamente No va a ser En otro sentido Que respecto Del año pasado El otro cambio Que es Probablemente El más importante De todos Es que ha descendido La valoración De los emisores Empleados Esto es consecuencia De Otra experiencia Que también hemos contrastado En el día a día Que es la del activismo Es decir Probablemente El 2012 Fue el año Del activismo En internet Y en concreto Del activismo De raíz laboral ¿Vale? También tiene Todo el sentido En un contexto De desempleo De restricciones Donde Lo que está ocurriendo Es que El propio empleado La persona empleado Es la que está Compartiendo Esos contenidos De carácter más crítico Particularmente En las redes De carácter Interpersonal Facebook Y Twitter Fundamentalmente ¿Vale? Esto Esto nos hace ver Algo que Ángel comentaba Comentaba antes ¿No? En este cambio Del paradigma De la comunicación Este nuevo modelo De la comunicación Cuando Antes Veía el gráfico ¿No? De El gráfico final Situaba A la empresa En relación Con sus stakeholders ¿Verdad Ángel? Ese era ese Ese punto ¿No? Pero Ocurría que La empresa Sigue estando En el centro ¿Vale? El gran problema Que están Que todavía No están logrando Afrontar Las empresas Es que La única manera De relacionarse En este nuevo entorno Con los stakeholders Es a través Es a través Es a través de las Propias Personas De las empresas Es decir De los empleados De sus colaboradores De sus aliados De toda esa red Que está Que tiene un mayor grado De compromiso Con la propia compañía ¿Vale? Porque la comunicación Internet Es profundamente Interpersonal Y para lograr Que la empresa Se comunique En un nivel De igual a igual Con sus stakeholders No puede estar En el centro Tiene que estar Donde corresponda No necesariamente Es el centro De la conversación Puede ser un líder En un momento puntual O un co-líder O llevar la iniciativa En un momento Y no en otro Y puede ser importante En una comunidad De personas Y no en otra Esa posición Resulta muy complicada A las empresas Adaptarse a ellas Porque pasa necesariamente Por alinear Y movilizar A las propias personas Que están comprometidas Con la compañía Para esto Este resultado Nos indica Primero Que el contexto Es lógico El activismo Repercute Pero que tampoco Se está sabiendo hacer El que los empleados Actúen como Interlocutores De la empresa En un primer grado Y con una valoración Mucho mayor Entonces es muy interesante Esta tendencia Otro punto Este resultado Tiene que ver Con las Con las dimensiones Aquí Se repite un poco Lo que os comentaba antes En general Ha habido Una depresión Generalizada Y sobre todo Un entorno En la media La mayoría La mayoría de las dimensiones De los tipos De contenidos Que se comparten Se sitúan En el promedio Esto da La sensación De que Tampoco se está avanzando Bien En algo que antes Comentaba Ángel Que es en el De la diferenciación Al final Todo el mundo Está siendo afectado Por un contexto social Y no está sabiendo En la mayoría De los casos Saber situarse De una manera Distinta Diferencial En los cambios Más significativos Bueno Como veis Trabajo Bueno casi mejor Trabajo sigue siendo Lógicamente La más afectada Todo lo que tiene que ver Con el entorno laboral Como es lógico Pero nos ha llamado La atención Bueno Dos puntos Uno Que no se refleja En la diapositiva La que tiene que ver Con liderazgo Cuando buceamos En el porqué De esa posición Llámala Llámala Nos llama O sea Se mantiene No desciende La mayoría De los demás Descienden Ocurre fundamentalmente Por el sector De alimentación Esta es una de las variables Junto a ciudadanía Que sobresale Respecto del promedio En un contexto Donde la mayoría De las empresas Trasladan informaciones Que son críticas Negativas Y los propios Stateholders Las comparten Incluso acentúan Esa valoración crítica El de alimentación Es el que logra Salirse del promedio Con noticias Que tienen que ver Con innovación Con nuevas iniciativas Aperturas O sea En estas empresas Sobresale Y luego La que nos ha llamado La atención Que no es tan significativa O no tan visible Pero cuando uno va A los datos Se da cuenta De algo que comentaba antes Que es el valor De ciudadanía Ciudadanía También es otra De las dimensiones Esos contenidos Que tienen que ver Con Explican también El ascenso Del sector De alimentación Que ha hecho un esfuerzo Muy notable En posicionamiento En materias Que tienen que ver Con la nutrición Y la salud Fundamentalmente Y esto se está apreciando Porque lo están trasladando Entre los entornos Más significativos Lo están trasladando A las redes sociales Y también explica De forma importante El que la repercusión En banca Y en menor medida En telecomunicaciones Del contexto general De depresión Haya sido menor Porque se advierte También que hay Una enorme cantidad De contenidos Que se están volcando Que tienen que ver Con contribución A la sociedad A causas sociales Y demás Por último Este ya es el último punto El que tiene que ver Con los canales Aquí la conclusión Como veis ahí Volvemos a la falta De diferenciación Nuevamente se advierte Que Twitter La red de tiempo real Es la red Que más trabajo Le cuesta A las empresas Porque requiere Una agilidad De respuesta Y sobre todo Una capacidad De respuesta A la que las empresas Normalmente No están habituadas Twitter es un entorno Donde tienes que estar Preparado Para responder A un comentario Una crítica O una consulta En tiempo real No es algo Que puedas dilatar En el tiempo Eso organizativamente Es muy complejo Porque las maquinarias De comunicación Están En las empresas Están preparadas O para Respuestas Que puedes dilatar Relativamente En el tiempo ¿Vale? Y desde luego No en ese volumen ¿Vale? O sea Una gestión De medios De comunicación La relación Con los periodistas Todavía puedes manejar Pero cuando se da Con consumidores Ciudadanos Activistas Es realmente difícil Entonces aquí Se está Por un lado Viendo la falta De capacidad De respuesta Aunque ha ido Mejorando Pero no es suficiente De las empresas Y que en Twitter Que es una red De carácter Personal También se están Volcando las críticas Enfados Y demás De los ciudadanos ¿Vale? Y la más llamativa De todas Si os dais cuenta Donde estaba Facebook Casi mejor En el 2011 Y como es el que Más ha descendido En términos de notabilidad O sea De valoración Respecto De la anterior Entonces nuestra conclusión Es Es una lógica ¿No? Que es Facebook Ya no es tan amable ¿Vale? O sea Las empresas Entienden Facebook Estaban entendiendo Y siguen entendiendo Facebook Como un espacio Promocional Para sus concursos Promociones La fanpage Y tal Y están entendiéndolo De este modo Y es un modo Que no se adapta A la realidad Facebook Es una red Profundamente Interpersonal ¿Vale? Y nuevamente Si las empresas Quieren trabajar bien En una red Interpersonal Tendrán que hacerlo A través de las personas Porque con páginas Promocionales Corporativas O comerciales No van a conseguir Que los contenidos Que se compartan ahí Tengan una mejor Valoración ¿Vale? Y como me quedan Cinco minutos Para terminar Yo creo que ya Casi hemos terminado ¿No? Sí ¿Qué nos queda? Pues En principio Nada Este es Bueno En conclusión Este sería un poco Los resultados Y las pistas Que hemos obtenido Del Observatorio De Expresiones Online Sobre el que hemos hecho Dos catas De muestra De conversaciones Y analizadas por sectores De actividad Entornos Tipos de stakeholders Más influyentes Y las dimensiones Y esperamos El año próximo Pues ir sacando Más insights Sobre Sobre cómo Estamos organizándonos O cómo Las empresas Organizan Y se posicionan En internet Sería interesante Ver Si se cumple Una tendencia Que tenemos clara Que debe ser Que es la de la identidad Digital O sea Este año Para las empresas Debería ser De la gestión De la identidad Digital De su gente De sus empleados De sus directivos Porque ese es El camino necesario Para Primero adaptarse A ese modelo De comunicación Que antes explicaba También Ángel Y segundo Para poder contrapesar Algunas de las tendencias Que estamos viendo Que han ocurrido En este año pasado Ahora Antes de terminar Os vamos a proyectar Un vídeo Sobre una aplicación Para dispositivos móviles Que hemos hecho Hemos elaborado En Corporate Excellence Con la idea De que Todos estos contenidos Que estamos elaborando Poder compartirlos En internet Y que están a disposición De todos Entonces Si me lo permitís Vamos a proyectar Esta nueva aplicación Que os animamos A descargar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Google Plus. Google Plus. O sea, esto es una opinión. Aquí cada uno tiene su opinión. Yo te doy la mía. Google Plus es el intento de Google de seguir siendo Internet. O sea, Google era Internet. Era la web. Era el gran archivo de contenidos. Y él era el mediador para poder acceder a Internet. Dejó de ser Internet. Dejó de ser Internet. Y se dio cuenta de que tenía que reinventarse para poder volver a ser el mediador de esas redes. ¿Vale? Si os dais cuenta, en lo que explicó Clara, nosotros distinguimos, hay cuatro grandes redes, ¿no? O sea, la de... Entornos. Cuatro grandes entornos. La multimedia, ¿vale? De los contenidos puramente audiovisuales, donde está YouTube como líder. La de tiempo real, que es Twitter. La hipertextual, que es la de donde mandaba Google, la de toda la vida, ¿vale? La de las webs, donde está el buscador fundamentalmente. Y la social, donde la clave es la conversación, donde el líder es Facebook. Google Plus es el intento de, en un mismo espacio, meter todo eso. Que sea el sitio donde compartir los vídeos, donde conversar, donde trabajar en tiempo real, que funcione para posicionar contenidos hipertextuales. Eso es lo que tiene en mente. De momento, no lo ha conseguido. ¿Vale? Pero, es que tiene que ser. O sea, si quiere seguir siendo el líder, ese es el camino que tiene que recorrer. No sabemos si lo ha conseguido. El segundo era el tema, a ver, sobre el análisis de las menciones. Son análisis humanas, ¿vale? Entonces, están condicionados. O sea, tenemos mucha experiencia porque los analistas que hacen este trabajo, pues, ya tienen en sus espaldas por muchas menciones de mucho tipo, ¿no? Entonces, tenemos una gradiente, digamos, de valoración, que va de 0, 1 y 2, en términos, o sea, de neutro indefinido a positivo, a en negativo, menos 1 y menos 2. Menos 2 sería el más negativo. En el ejemplo que me pones, un desahucio tenía una componente de menos 2. ¿Por qué? Porque la afectación a los atributos de reputación es mucho mayor, tiene mucho mayor calado. Un menos 1 sería, pues, probablemente la queja de que me está dando un mal servicio. El análisis sería sobre las dimensiones y atributos que estarían afectados. En algún caso podría ser de carácter ético, ¿vale? Y afectaría la gobernanza, digamos. Y en otro, estaría en el tema de oferta, de calidad del servicio. Y luego hay que tener en cuenta que en este estudio analizamos, procuramos analizar las menciones que son más relevantes en el tiempo. O sea, aquellos que se han posicionado en los buscadores de cada una de las plataformas. La que se sale un poco de este tema es Twitter. Pero los demás, si ese tweet no ha logrado propagación, es muy poco probable que aparezca en este estudio, ¿vale? Porque no es de continuo. Y el último punto es sobre si los medios, cómo están tratando el tema de las redes sociales y si es por inocencia. Yo soy periodista, ¿vale? Para mí, siendo periodista en las redes sociales, es la paracea. Porque si hay un objetivo que persigue un periodista es el de generar opinión pública. Antes la opinión pública la generabas y no te enterabas. Pues igual vas a salvar y dices, mira qué bien, se está comentando mi noticia. Pero ahora lo ves en vivo y en directo. Y puedes participar en el desarrollo de esa opinión pública. Yo sí soy un medio de comunicación y soy periodista. No es inocencia, es puro interés. Es que es justo el entorno donde te mueves. No, pero ya que deje de ser noticia en las propias redes sociales. Ah, bueno. Que hayan sido noticias es lo que ha ayudado a su repercusión. Que si entran dentro de la cata. En función de si se ha convertido en trending topic una noticia. ¿Cómo entran? No, no estoy entendiendo eso. O sea. En muchas ocasiones la importancia de un trending topic, yo creo que más que por ser un trending topic, es porque aparece la 1 o aparece la antena en las noticias. Y quizás en un momento, no lo sé, pero lo considero, que eso deje de ser un hecho noticioso. Sí. En cuanto carezca de novedad. O sea, yo creo que tiene una componente de noticia por lo novedoso. En cuanto estés contando trending topics todos los días, dejará de ser novedoso. Pero tiene otra componente y es que es ese feedback, esa información de lo que se supone que está hablando la gente. Que eso es una información muy valiosa para cualquier periodista. Si deja de tener novedad, pues se dejará de publicar. O se le dejará de dar tanta importancia como se le da ahora. Yo creo que será así, sí. Si había una... Yo se quería deciros que estáis invitados a tomar un café. Nos llevamos un pelín de retraso en diez minutos. A las doce y cuarto, como muy tarde, empezaríamos la segunda parte de la jornada. Pero una cuestión si quería preguntaros, no preguntaros, reflexionar. El mayor interés que tiene para mí este proyecto vuestro es muy en la línea de lo que se está haciendo en algunas universidades europeas, cómo se construyen los conceptos. Porque en el fondo, el cómo habla la gente, que genera opinión pública, como tú has dicho, Iván, es verdad. Lo que realmente interesa para un gestor o para un comunicador es cómo se están construyendo los conceptos en los discursos sociales. Yo creo que eso es lo que realmente tiene un fondo. Y estaba en el fondo, yo creo, la pregunta que se han hecho desde Twitter iba por ahí. Pero bueno, ya tendremos ocasión de hablar. No es una pregunta, era un comentario que quería simplemente. Bueno, pues hay cuarto como muy tarde. Aquí estáis invitados a tomar un café. ¡Gracias! ¡Gracias!